No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor, solo hasta aquí yo he venido No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor, solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor, es muy cierto que yo no había dicho, que ya no me importa tu existencia No creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencias Es verdad que en un tiempo yo te quise, y te impregué mi amor con gran locura Pero tú lo tomaste como todas, y jugaste con él como ninguna Es mejor que olvides el pasado, y haz de cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya te hace falta, porque amor y tu mal tuyo me han sobrado No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido, a vengarme de tu maldito amor Es cierto que yo no había dicho, que ya no me importa tu existencia No creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencias No creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencias No creas que fuero de parrandas, y una mentida mujer me enamoré No creas que ni tan le enamoré, no me di mi vida, no me entregue todo de ella Y esa engañera se rió de mi querer A esa indigna que jugó con mi vida Que solo supo engañar mi corazón Quisiera ver la búsqueda en una esquina Ya sin remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada Y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es color de un celestial De ningún hombre se volverá a burlar Supo engañarme brindándome sus besos Para reírse después de mi pasión Y cuando supo que estaba enamorado Me dio la espalda y se fue con otro amor A esa indigna que jugó con mi vida Que solo supo engañar mi corazón Quisiera ver la búsqueda en una esquina Ya sin remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada Y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es color de un celestial De ningún hombre se volverá a burlar De ningún hombre se volverá a burlar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!